Creo que un Javi puede ser un ejemplo para mí, para las musulmanas, por la paciencia que ella demostró y sobre todo por la fe que nunca la perdió en Alá, porque a pesar de que tenía en contra a su padre y todos los problemas que tuvo, ella siguió creyendo en Alá. Hoy, en la cuna del Islam, ensalzamos la figura de una mujer que fue siempre fiel al Islam y al profeta Muhammad la apachea con él, pese a que ello le trajese malas consecuencias con su familia. Ella es Ram Labind Abu Sufyan, más conocida como Um Javiba, que también fue una de las madres de los creyentes. Um Javiba era la hija del líder de Meca, Abu Sufyan, y se casó con Abdillah im Yash, el primo del profeta Muhammad, la apachea con él. Su marido abrazó el Islam en Meca al inicio de la predicación y fue por ello que decidió también convertirse a musulmana. Al tomar el Islam como religión, tuvo miedo de su padre, ya que él perseguía a los seguidores del profeta Muhammad, la apachea con él. Esta fue la razón por la que el matrimonio emigró a Abyssinia. En aquel momento, Um Javiba estaba embarazada. Cuando Abu Sufyan supo que su hija seguía los pasos del Islam, se enfadó mucho, sobre todo al recibir la noticia de que había abandonado Meca. El rey de Abyssinia, el Negus, recibió a los musulmanes y siempre fue generoso con ellos. Les dio seguridad y también posesiones. El Islam podía ser practicado allí sin ningún temor. Y fue en ese círculo en el que Um Javiba dio a luz a su hija. Fue feliz, pero no podía dejar de sentir nostalgia, pese a que le compensaba estar con la familia que había formado. Pero una noche se despertó de una terrible pesadilla. En ella veía a su marido con un aspecto horrible. Um Javiba se lo contó, pero él no le dio la suficiente importancia. Al poco tiempo, el sueño se hizo realidad y su marido abandonó el Islam para seguir el cristianismo. Pese a que él se lo pidió, nuestra protagonista no dejó de creer en las enseñanzas del profeta, la paz sea con él. Ante la nueva situación, Um Javiba se sintió desolada. Su esposo se volvió adicto al vino hasta que enfermó y falleció. Um Javiba se encerró en su casa un tiempo. Se sentía en una tierra extraña. Pero puso su destino en manos de Allah. El profeta Muhammad, la paz sea con él, supo lo que pasó con la hija de Abu Sufyan y quiso pedirle la mano. Um Javiba quedó sorprendida. Cuando asimiló la noticia, llamó al líder de los emigrantes de su tribu, Banu Aumeya, y le autorizó para ser su representante. Esa tarde, el Negus invitó a su palacio a los musulmanes que estaban en Abisinia y asistieron, liderados por Jabbar im Abu Taleb, primo del profeta, y también por Khaled ibn Saeed, representante de Um Javiba. El Negus les dijo, Muhammad ibn Abdullah me escribió para que le case con Um Javiba bin Abu Sufyan, ¿quién es su representante? Entonces respondieron, Khaled ibn Saeed. Entonces el Negus se dirigió a él diciendo, cásala pues con vuestro profeta, y yo pagaré su dote de 400 dirhams por él. Khaled ibn Saeed dijo, acepto la petición del profeta de Allah, y le caso con Um Javiba, y recibió la dote. El Negus les celebró el banquete de la boda diciendo, sentaos, pues la costumbre de los profetas cuando se casan es que se coma la comida de sus bodas. Después se dirigieron a la casa de Um Javiba para felicitarle y bendecirle. El profeta Muhammad, la paz sea con él, se casó con ella. Lo hizo para curarle la herida que le afligió, en su estado de migración y nostalgia. Allah dio la recompensa que Um Javiba merecía por su paciencia y por haberse encomendado a él. Abu Sufyan supo del matrimonio de su hija con el noble profeta en el momento en el que era su peor enemigo. Pasó el tiempo y Um Javiba seguía en Abisinia con el grupo de los primeros emigrantes. Pero por fin el profeta Muhammad, la paz sea con él, tuvo estabilidad en Medina y mandó a el Negus traer a los emigrantes musulmanes de vuelta. En el año séptimo de la Égira, cuando se estaba sucediendo la batalla de Jaibar, la mujer se encontró con su esposo. El profeta Muhammad salió victorioso de la ofensiva y Um Javiba entró a vivir a la casa profética con el mismo espíritu elevado de fe. El ser hija de Abu Sufyan influyó a la hora de relacionarse con las demás madres de los creyentes. Las demás mujeres del profeta la trataban con respeto debido a su linaje, pero Um Javiba no quería tratos de favor. Decía que había encontrado todo lo que deseaba y que su buen marido había colmado de misericordia tanto a ella como a su hija. Pero Um Javiba le seguía entristeciendo la nula relación que tenía con su padre. Le dolía que la guerra se interpusiera entre él y su marido. Abu Sufyan sabía que por aquel entonces su hija vivía en la morada del profeta. Se acercó hasta allí. Su hija al verle se quedó atónita. Tanto fue así que no le invitó ni siquiera a sentarse. Abu Sufyan se sentó por su cuenta. Acto seguido, Um Javiba recogió la alfombra y la dobló con orgullo. Y entonces Abu Sufyan le preguntó a su hija con reproche. «¿La has doblado, hija, por no ser una alfombra digna de mí o por no ser yo digno de la alfombra?» Entonces Um Javiba respondió «Es la alfombra del profeta de Allah, la paz sea con él, y tú eres un hombre idólatra, y por eso no quise que te sentaras sobre ella». Abu Sufyan respondió con orgullo herido «Hija, esto que te ocurre lejos de mí es un mal». Y se marchó rabioso. Um Javiba expresó su gran lealtad al Islam y siempre rechazó los valores de idolatría de su padre. En el año octavo de la Égira se sucedió la conquista de Meca. Pese al éxito, ella temía por su padre y su gente. La victoria del profeta Muhammad, la paz sea con él, significaba la muerte de su padre y de sus familiares. Lo que Um Javiba más anhelaba en el mundo es que su padre guiara el corazón hacia el Islam. Cuando Meca fue conquistada por los musulmanes, el noble profeta fue benevolente con quien no profesaba su religión y dijo «Quién entra en la casa de Abu Sufyan estará a salvo, y quien se refugia en su casa estará a salvo, y quien entra en la casa sagrada estará a salvo». Um Javiba se alegró mucho de la misericordia de su marido, pero cuando volvió a ser plenamente feliz, fue cuando por fin su padre abrazó el Islam. Nuestra protagonista de hoy solo compartió techo durante cuatro años con el profeta Muhammad, la paz sea con él, ya que falleció en el año 11 de la Égira. Um Javiba perdió a su esposo y con él todo el apoyo que recibía. Esta madre de los creyentes relató sobre el profeta la paz sea con él alrededor de 65 jadices. Entonces, murió en el año 44 de la Égira, en el final de su séptima década. Cuando sabía que iba a llegar su muerte, un Javiba llamó a las demás esposas del profeta. Se dirigió a Isa diciendo «Puede que entre nosotras haya habido roces de coesposas, que Alá me perdone y a ti por lo que hubo de ello». A Isa perdonó y pidió perdón por ella, y dijo con gratitud «Me has alegrado, que Alá te alegre». Después, Um Javiba cerró sus ojos en paz, rezaron por su funeral y fue enterrada en el cementerio de Albaqui, en Medina. Así fue la historia de una mujer que, aunque sufrió mucho por su familia, fue recompensada con la paz que transmite el islam. Más de 1.400 años después, historias parecidas a la que vivió Um Javiba se suceden en el tiempo. Mujeres actuales, cuya forma de vida es el islam, tardaron en comprender cuál era el verdadero camino. Um Javiba fue un modelo a seguir, y muchas fueron las que supieron entenderla. Entre ellas se encuentra Wendy. «Lo que yo tengo en común con Um Javiba es la paciencia, porque yo a través de convertirme en musulmana he tenido más paciencia, más paciencia con mis hijos, más paciencia con todo, con mi marido, he aprendido a contar hasta 10 y hasta 1.000, en muchos casos». Esta mujer es natural de Perú, tiene 33 años y está esperando un nuevo bebé. Llegó a España siendo una niña y se adaptó muy bien al nuevo país. Al igual que Um Javiba, dejó sus raíces para llegar a la península ibérica. «Venimos cuando tenía 13 años, lo que más nos importaba en ese momento es, habíamos estado dos años sin mi padre, porque él vino primero, y entonces claro, lo que nos más importaba es estar con él y nos adaptamos bien porque estamos en un país igual, España, hablamos en el mismo idioma, y si a que no hubo ningún, bueno, extrañas a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, pero la verdad que fue muy bien». Wendy pasó su juventud en nuestro país como cualquier otra chica de su edad. Estudió y se formó para ser auxiliar de enfermería. «Yo quería ser auxiliar de enfermería porque mi padre es médico, entonces claro, la rama te tira, luego también me gusta ayudar a la gente, cuidar». Su deseo de saber nunca se vio crispado al convertirse al Islam. «Wendy antes de convertirse al Islam era una chica algo tímida, era sencilla, una chica humilde, muy cercana a sus amigas, lo que sí que me llamó la atención su inquietud y su anhelo por acercarse más a Dios y encontrar un poco el camino correcto». Wendy viene de una familia cristiana. Ella, pese a conocer la religión, nunca quedó conforme con lo que le enseñaban en el colegio. Lo que yo no podía creer o asimilar completamente era que cómo Dios puede permitir que Jesús, según su Hijo, como lo que nos contaba, podía morir por nosotros. Y luego también lo de los pecados, que por qué nosotros tenemos que achacar los pecados de Adán y Eva. Y eran muchas dudas. Yo también pensaba, ¿por qué hay que creer en Dios solamente cuando te pasan cosas malas? O cuando vas a pedirle una cosa a Dios, ayúdame a esto, por favor. Ya, pienso que tiene que haber algo más. Así que poco a poco, su anhelo de encontrar la verdad llevó a Wendy a descubrir el Islam. Pues yo conocí el Islam a través de la familia de mi marido, que vinieron a pasar unos días aquí con ellos. Y yo veía que era mucha paz lo que transmitía cuando rezaban, cuando mi cuñada se ponía el velo. Y entonces, claro, a través de eso, pues ya me dio mucha curiosidad y quería investigar más. Me puse a investigar, sobre todo viendo en YouTube, vídeos sobre conversas. Cómo la gente se ha convertido, qué hacían, cómo rezaban, qué era lo que realmente llamaba la atención a esto y por qué era la paz que transmitían. Es que era lo que más me impactó, que por qué tanta paz. Wendy abrazó el Islam en el año 2013. Lo que le llevó a adentrarse cada vez más en su conocimiento, fue el contacto que la religión le llevaba a tener con Dios. Yo lo que recuerdo que me convertió en el Islam fue un día que cuando yo estuve averiguando cosas de YouTube, pues le puse a mi marido lo de la Meca, luego lo del Adán. Y él se puso a llorar y entonces esa nostalgia que él tuvo, pues me dio como que un poco más de investigar más. Y por qué ese sentimiento de paz que sentía al escuchar el Adam. Y lo que también fue, cuando nos fuimos a Argelia, lo que le pedí a mi suegra, era que me llegara primero a la mezquita y cuando estuve en la mezquita, pues esa paz que sentía, esa tranquilidad, aunque no era el mismo idioma, no le entendía nada, pues todo lo que hacían era distinto, era una paz muy tranquila. Wendy sigue siendo la misma chica. Realmente sigue siendo la chica amiga de sus amigas, cercana, que ayuda a quien lo necesita. Lo que pasa que sí que es verdad que el Islam lo que ha potenciado ha sido su faceta por mejorar el ser buena persona. Y lo que sí le ha ayudado es a eliminar o dejar de lado esas costumbres que son incompatibles con el Islam. Pero no todo el camino fue fácil. Al igual que un Javiba, a Wendy le costó que sus padres entendiesen su conversión. A mi padre se le tomaron la conversión al Islam, realmente un poco extraño, porque claro, llega su hija de un país de Argelia, ya llega convertida, siendo musulmana, que no puede comer cerdo, que no puede tomar esto, entonces es un poco extraño. Lo que sí recuerdo es que mi hermana me dijo, pero ¿cómo te has convertido? Si tú eres cristiana, ¿crees en Dios? Digo, claro, por eso mismo, porque creo en Dios y porque solo hay un Dios. Entonces, claro, es una religión que te completa todo. Pero como al final le pasó a Abu Sufyan, acabaron entendiendo por qué su hija había decidido ser musulmana. Con una diferencia, ellos no han abrazado el Islam. A Handul y la que no me han rechazado en ningún momento, me han aceptado muy bien, incluso nos compran comida halal, nos aceptan las reuniones que tenemos en casa con mis amigas, todo muy bien, genial. Nuestra protagonista encontró la paz gracias al Islam. Más tarde, halló a un hombre con el que compartió su vida desde el año 2008. Reda es de procedencia argelina. Conocí a mi marido a través de mi hermano, porque ellos trabajaban juntos y entonces hicimos una reunión en casa, que era el cumpleaños de mi hermano, y lo invitó y a través de ahí, de ese momento, la verdad que no nos hemos separado. Wendy es la mejor persona que he conocido en mi vida. Es buena, divertida, es todo, buena madre, buena hija, es todo. Reda también es musulmán. Al conocer a Wendy, fue queriendo también saber más sobre su religión. Desgraciadamente, a un Javiba no le pasó lo mismo con su marido. Yo creo que mi marido ha aprendido más del Islam por el tema de investigar más. Hombre, que cada día se aprende cosas nuevas. El Islam es algo amplio. Nunca deja de aprender. Y claro, yo como le hacía muchas preguntas de ¿y qué es esto? ¿y qué tal? Pues él tenía que responder mis dudas. He aprendido más el Islam con Wendy, porque yo antes a lo mejor no practicaba mucho el Islam, no rezaba y pasaba un poco, claro. Y con ella ya me cambió toda mi vida. Un Javiba dio gracias a Dios cuando su padre volvió al Islam y pudo volver junto a él. Wendy ha conseguido que su familia entienda cuál es su verdadero camino y así poder, junto con su marido, hacer una vida de buenos musulmanes. Me siento sabiendo que mi marido y yo hemos elegido el camino del Islam juntos muy bien, con mucha tranquilidad, muy feliz. Y cada día ir aprendiendo nuevo y enseñándoles también el camino a ellos. Y sobre todo que se les facilite a ellos por el tema de estar en un país tan distinto. Y que cada vez es más difícil. Wendy y Reda tuvieron hijos. Tres son los que viven dichosos junto a ellos. Y pronto vendrá el sexto miembro de esta gran familia. Mis hijos para mí significan todo. Son mi vida, son lo que más quiero. Y por ellos dar lo que sea. Y sobre todo ahora lo que estamos, mi marido y yo, intentando hacer es enseñarle el camino correcto. Que sigan nuestros pasos. Y que sobre todo, pues que no pierdan esa fe. ¿Cómo se lleva a hacer auxiliar en enfermería y madre a la vez es un poco complicado? Porque claro, la profesión, tienes que estar muchas horas fuera, tienes que trabajar muchos turnos. No puedes estar con un solo turno. Y compaginarlo es un poco difícil. Lo que pasa es que, claro, si es la profesión que te gusta, a lo mejor ahora que tengo a los niños pequeños, pues lo que me puedo plantear es estudiar un poco más. Y llegar a ser enfermera. Y luego ya, pues seguir, cuando ellos crezcan un poco más, seguir ejerciendo lo mío. Wendy educa a sus hijos en el Islam. Incluso es su padre el que les ayuda a comprender mejor esta religión. Mis hijos sí que saben rezar el Corán. Ellos saben más que yo, más suras que yo. Porque van a la mezquita y van aprendiendo cada día más. Y siempre están enseñándonos o preguntándonos, ¿y cómo es esto? Y enseñanme otra sura, papá. Porque claro, su padre es el que le enseña la sura. Lo que es el Islam es la educación muy importante. Muy importante porque el Islam, pues, es una religión como otra, pero es de paz. El Islam verdadero es paz. Y la educación del Islam es de la infancia, empezando a un niño. Allah guió a esta mujer de procedencia peruana. Y por ello quiere saber cada día más aprendiendo el Corán. Así lo hizo un Javiba en una tierra que no era de donde ella procedía. Yo llevo rezando ya tres años, pero claro, nunca es... Nuestro idioma es difícil. Bueno, el árabe es difícil. Y nosotros, claro, la pronunciación realmente no la tenemos perfecta. Y es, claro, constancia día a día, aprender. Y, claro, tienes que aprender el Corán entero. Wendy asiste cada 15 días a diferentes reuniones para obtener más conocimiento sobre la que es su religión con otras chicas conversas. Las primeras sesiones que hemos hecho estábamos con las esposas de los profetas. Hemos aprendido bastante, hemos conocido más del Islam. Y ahora estamos con los profetas. Entonces, claro, cada 15 días estás deseando que llegue esos 15 días para reunirte y seguir aprendiendo. El Islam volvió a unir a un Javiba con su padre, al igual que lo hizo con Wendy, su marido. Si me gustaría que mis padres se convirtieran al Islam para que sintieran lo que yo, sí. Me encantaría que algún día se convierta, la verdad, inshallah. Porque es una paz. Y, claro, es mis hijos también, claro, que le enseñan ellos. Pues tienes que decir bismillah, abuelo. Tienes que tal. Y es poco a poco, inshallah, algún día. El camino hacia el Islam de ambas fue duro, pero al final fue recompensado gracias al esfuerzo. Un esfuerzo que aprendemos gracias a todas las mujeres que fueron importantes. Ellas son la cuna del Islam. Si un Javiba viviera actualmente, yo creo que ella estaría más metida en el sentido de, ya que tiene mucha paciencia y mucha fe en Dios, de ayudar a la gente que le cuesta tanto. Bueno, que se le hace más difícil en estos tiempos que estamos. Porque, claro, mi familia, aljandulilá sí que me ayudó, me aceptó. Pero, claro, mucha gente conversa que no, que tienen ese rechazo, ese miedo. Y yo creo que un Javiba se metería más en ese sentido, de dar consejos y, sobre todo, que no perdamos esa fe en Allah.